que la pila de permisologías y los cabildeos que se hacen para eso son extraordinarios. Eso es así. Miren, señores, sí. Nuevamente, Participación Ciudadana está instando al gobierno a no utilizar recursos públicos en propaganda proselitista. Ya habían hecho el tema de usar... Y es un déjà vu. Ya ellos habían hablado del tema de usar recursos del Estado para la propaganda hace unos días. Bueno, hoy volvieron a reiterarlo y han invitado a la Junta a que tome medidas, que también ahí estoy de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo con Participación, el tema de que la Junta dice que está investigando. También tenemos, se supone que un fiscal adjunto para estos temas, la Junta dice que está investigando donde está enfocada en un proceso electoral complejo porque se va a usar el método Ovejón. Señores, que eso hay que discutirlo nuevamente porque no di que el que más votos saque no necesariamente es el que gana. Entonces yo cada día me confundo más. Por aquí estuvo Mario Núñez el otro día, pero yo estoy más confundida. Se contabilizan los votos individuales, pero se contabilizan los votos de los partidos o de los bloques de partidos. O sea, que no es el que más votos gane. No necesariamente. O sea, no es que no ocurra así, pero no necesariamente. Está peor que lo que ocurre en la serie del Caribe, que no es el que más juego gane. Sí, así es. Pero es un déjà vu esto, porque esto es lo que hemos oído durante todos los procesos electorales en los últimos 30, 40 años. Sí, aunque con menos intensidad, porque la participación ciudadana era más activante. La diferencia es que ahora el que está en el gobierno es el que está en la oposición era el que estaba en el gobierno. Y antes el que estaba en la oposición era el que estaba en el gobierno. Entonces, como que se trata de un déjà vu y vivimos repitiendo en cada proceso electoral las mismas denuncias. Si revisamos las publicaciones de los procesos del 20, del 16, del 12, del 8, del 10, del 4 y del 6. O sea, nos damos cuenta que son las mismas denuncias. Y siempre el que está en la oposición está señalando que el que está en el gobierno está utilizando los recursos del Estado. Y llama la atención que en esta ocasión vuelve el tema sobre la mesa, dado que este partido fue bastante incisivo, el PRM fue bastante incisivo con ese tema, mientras estuvo en la oposición, pero parece que ya olvidaron ese tema. Es que una cosa con guitarra y otra con violín. Señores, felicitar a Mayra Tejeda, que ha sido la primera en comentar. Creo que se estrena, Mayra, querida. Un beso, un abrazo, un camión de bendiciones. Le vamos a hacer llegar su jazbunde. Y bienvenida. Por supuesto, su corona de reina del chat. Y bienvenida, bienvenida. Creo que es la primera vez. Como a veces yo he estado en vacaciones, licencia posparto. No sé si Mayra en otras ocasiones ustedes le habían dado el seguimiento si se ha conectado de primera. Pero hoy lo ha logrado y la felicitamos. Vámonos a una pausa que hoy parece que comimos chivo picante. Son las 8.27 de la mañana y es nuestra primera pausa. Ya regresamos. Las autoridades del gobierno...